¡Hola! ¡Buen día! ¡Qué fez! Me digo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de Youtube de Raso en Aragonés. Pues feo a tiempo que no he feito garra vídeo, pero esta semana que le va a hacer un vídeo. ¿Por qué? Porque yo he o día de Aragón, o día 23 de abril y yo he cargado de cosetas. Bueno, han estado las jornadas de las lenguas de Nogará que hicieron la semana pasada y esta misma semana, o día 22 de abril, domingo, que no sé si en cara se le ha apoyado este vídeo o no, pero yo os lo digo, yo he o día de la cultura aragonesa que se celebrará en la plaza de Pilar. Y mismo aquí en Escuchetes, faremos un taller de cocina vegana en la plaza de Pilar. Y hoy habrá, mientras todo día, actividad, pasavillas, talles, música, muchas más cosas. Yo te recomiendo que iba a llegar y bueno, pues si no podéis ir este año, pues al año viniendo. Y después, o 23 de abril, que yo he o día de Aragón, o día de San Chorche. También en Opaso Independencia, siempre ya sabéis que yo he odiado el libro y que se meten puestos con las diferentes editoriales. Y seremos con Editorial Transiberiano, que es la editorial que sacará el mío libro de Escuchetes de Recetas, que llegue en Hierbas, que ya llegue casi presto, que cuento que saldrá a Tamayo. No ha puesto Sally para este 23 de abril, pero no pasa cosa. Yo seré también en Opuesto de Transiberiano y todos anunciaremos bella novedad. Así es que si podéis, pues yo te recomiendo, porque va a llegar, porque así es también bellos. Pues has habido puestos de libros y muchos de ellos en aragonés y otros en castellano o en otras lenguas. Creo que también ya habrá Chen que meterá puestos en anglés y en muchas cosetas. Así es que, pues eso, animo a la Chen a leer y a hacer parte de este diado libro. Y bueno, ya sabéis que lo que hacemos aquí en Escuchetes son recetas o consejos útiles. Igual lo que yo quería hacer era una receta vegana. Y ya sabéis que soy muy tismo, la minera, y que le voy a hacer una receta así como más la minera. Que además llevo una receta como muy fácil, pero no he parado cuenta que encara no la he llevado en los cuchetes. Y son cookies, que son estas galletas americanas tan conocidas. Y esta vegada pues las faremos veganas. Por un regular las cookies le van huevos y ley, y esta vegada pues las íbamos a hacer de una cosa facilisma, que la puede hacer cual si quiera en casa suya y estando veganas. Y ya veréis que son buenísimas. Así no es que íbamos a ver cómo se fa. Para hacer esta receta nos fa falta En un recipiente grande citamos la farina y la mezcloteamos con la maicena y con la levadura. Lo rechiramos bien con una cuillada. Y después reservamos. En otro recipiente citamos o zucre blanco o zucre moreno, el aceite y aleíbe chetal. Y de impuesto citamos una cuillareta de esencia de vainilla. Y rechiramos todo. Lo podemos rechirar si queremos con una batidora para hacerlo mejor y que quede mejor la masa. Una vegada que se haga presto, citamos las gotetas de chocolate en lo que hemos reservado con la farina, con la levadura y la maicena y rechiramos bien. Y de impuesto cinachana íbamos añadiendo olicot que hemos feito y rechiramos también todo la farina y olicot que hemos feito con los diferentes zucres. Lo rechiramos cinachana con una cuillareta. Si veíamos que hay una mica y suto, podemos citarle una miqueta más de ley. Y si veíamos que se nos ha quedado un masiao líquido, podemos citarle una miqueta más de farina, según te veigamos. Bienvenidos a este canal de Abracá. bien pues pillamos una servilla y metemos papel vegetal y pillamos en la man un poquete de esta masa que nos ha quedado la aplanamos con la misma man y nos vendo china chana las nuestras galletas las metemos que nos sigan guayre chuntas para que no se nos achunte porque creéis eran en cara que no creéis eran guayre y dim pues ya metemos a servilla en tu furno mientras 12 o 15 minutos cal estará la tisba a 180 graus y cuando salgan de furno ya son prestas a nuestras cookies pues aquí tenéis las cookies veganas que ya veis que quedan como en las cintas americanas que quedan muy bien y son muy fáciles de hacer que mismo si tenéis crías las podéis hacer con los vuestros crías y bueno entonces que le va a felicitar y esta semana como yo día de sanchorche pues feliz sanchorche y san jordi y feliz san jorge y no puede rematar un vídeo de escuchetes sin una frase feita y esta vegada que le va a hacer una frase feita que dice a sinas casa santa maría no se fació en un día y esto quiere decir que las cosas pues no se pueden hacer a escape que se fan china chana y que no se pueden hacer de camino y bueno pues cosa más que os veáis en aquí los míos redes sociales que me podéis seguir en youtube en facebook y en instagram que antimas en instagram gozo de hacer pues instagram stories que ya sabéis que hay estos vídeos chicos que los voy de razón aragonés y que antimas pues gozo meter mucha información sobre la lengua aragonesa y sobre las actividades que se hacen así no es que si queréis estar a tisba pues me podéis seguir también por asti y pues que vaya bueno que pase de un feliz sanchorche y cosa más muita buena semana y muchos besed que vaya bueno